Oración a Santa Marta para peticiones difíciles y desesperadas. Hola que tal hermanos, pido a Dios que los colme de bendiciones en este bonito día. Hay momentos en que nos sentimos desesperados por situaciones que no podemos resolver por nuestros propios medios. Es por eso que hoy les traigo esta milagrosa oración a Santa Marta, para pedir su intercesión ante Dios nuestro Señor para que nos ayude a resolver esa situación que nos tiene tan intranquilos y desesperados. Por si no lo sabías, Santa Marta es hermana de Lázaro y María, la cual recibió en su casa a Jesús y siempre estuvo dispuesta a servirle con infinita devoción. Bueno, ahora sí, comenzamos con la oración. ¿Nos acompañas? Oración a Santa Marta para situaciones difíciles y desesperadas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi bella y gloriosa Santa Marta, tú que fuiste afortunada y dichosa por hospedar a nuestro Señor Jesucristo en tu hogar, tú que eres el amparo y socorro de los pobres y eres la esperanza de todos aquellos que sufren por amor, eres consuelo y descanso de enfermos, eres vencedora del dragón infernal. Oh, Santa Marta, tú que fuiste tantas veces bendecida por Jesús, te pido por favor, escuches estas súplicas que salen desde el fondo de mi corazón y te dirijo con humildad en esta oración. Santa Marta, te pido que mediante tu poderosa protección intercedas ante Dios nuestro Señor para que alcancemos el remedio a nuestra preocupación, si es para bien de mi vida y mi alma. Te pido por favor ver con profundo consuelo mi problema, para así tranquilizar mi alma, llenándome de amor, paz y tranquilidad. Humildemente, te presento en este momento mis peticiones. Haz en este momento tu petición a Santa Marta para que por medio de su poderosa intercesión, Dios nuestro Señor, mande solución a tus problemas. Poderosa Santa Marta, desde el cielo donde te encuentras, junto a nuestro Señor Jesucristo, te pido no dejes que el desánimo y la preocupación me invadan. Danos la gracia de imitarte, hospedando ahora a Jesús en nuestros corazones, para así, llegado el momento, ir a gozar de su compañía, así como lo haces tú. Oh Santa Marta milagrosa, me acojo a tu amparo y protección, entregándome a ti para que me ayudes en mi tribulación, y en prueba de mi afecto, te ofrezco propagar tu devoción. Amén. Para finalizar esta oración, vamos a acompañarla con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por escuchar junto con nosotros, esta bonita oración, dirigida a Santa Marta. Te pido nos ayudes a compartirla, para que llegue a aquellas personas, que quizás en estos momentos, estén necesitando la ayuda, de Santa Marta, para que por medio de su intercesión, llegue su petición a Dios nuestro Señor, y pueda mandar solución a sus problemas. Muchas gracias, y que Dios llene tu día, de hermosas bendiciones.